Cuando una persona tiene daño en el nervio siático es muy probable que experimente dolor desde la parte baja de la espalda hasta la pierna. Los síntomas generalmente se presentan de un solo lado del cuerpo, pero la pregunta es cuál es la razón por la que se inflama este nervio y cómo se puede aliviar esta molestia con ayuda de la fisioterapia. Hoy nos acompaña el fisioterapeuta y osteópata Fabián González, quien además tiene todas las respuestas a sus consultas. Usted puede enviar sus preguntas a través del WhatsApp 6087777, preguntas en video. Ojalá que dure menos de 30 segundos y que usted lo grabe de forma horizontal para tenerlo mucho más claro en pantalla. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué es el nervio siático? Excelente pregunta. Mira, para empezar a hablar de alteraciones del nervio siático, tenemos que tener claro, como mencionabas al inicio, que es un nervio que viene desde la columna lumbar, la parte del sacro y va a lo largo de toda la pierna. Entonces, cuando tenemos una alteración del nervio siático, es porque algo lo está comprimiendo y esto puede generar diferentes síntomas. Ok. ¿En dónde se ubica nuevamente? Tal vez usted nos pueda decir justamente esto. ¿Dónde se ubica? Perfecto. Mira, nace en la parte inferior de la columna vertebral, entre la L4, L5 y los primeros nervios de la parte sacra. Viene por la parte de atrás del cuerpo, sale de esta zona y se va a lo largo de la pierna por la parte de atrás, la parte posterior. Ok. Entonces, cuando tenemos una alteración de este nervio, puede afectar tanto a la zona lumbar, la zona glútea o bien a lo largo de la pierna. De ahí que en algún momento las personas sientan molestia, tal vez en una de las nalgas, por ejemplo, porque sí, sí lo abarca. Claro que sí. Puede darnos sintomatología en cualquiera de las estructuras que el nervio debido a que inerve, es decir, la zona lumbar, la parte de la nalga, toda la zona glútea, la parte posterior, puede ser de, generalmente es de uno de los dos lados. Puede ser derecho o puede ser izquierdo. ¿Cuáles son las causas más comunes por las que se inflama el nervio siático? Cuando se afecta un nervio es porque algo lo está compresionando, lo está inflamando. Por ejemplo, es muy característico si tenemos un problema de una hernia de disco que puede generar este tipo de problemas. Aquí tal vez, si la cámara lo toma, donde una hernia o una protusión puede presionar el nervio y esto dar síntomas. Puede ser a nivel de la columna vertebral o en cualquiera de los tramos. Aquí también podemos ver igual, como hay una hernia que está presionando, puede dar sintomatología en esta zona de acá o a lo largo de la pierna. Ok, entonces viene la hernia de disco. Atención a los que están también en casa, que hemos hablado muchísimo sobre hernia de disco, incluso con neurocirujanos y demás. Entonces, con solo tener una hernia, esa hernia puede ir haciendo una presión en el nervio y causando que se inflame. Puede ser una de las causas, pero no es estrictamente la principal o la única causa que genere estos síntomas. ¿Cuál es otra? Podemos tener alteraciones, igual de la columna vertebral, pero sin llegar a una hernia, podemos tener problemas a nivel de la cadera por falta de movimiento, porque es muy frecuente que tengamos un estilo de vida sedentario. Sí. Entonces, esas son unas de las causas que pueden generar afectaciones del nervio. Ok, generalmente es cuando vienen situaciones en la columna. Una persona, una mujer que está en estado de embarazo también puede experimentar. Lo digo porque en mi caso me pasó en los dos embarazos, ¿verdad? Claro. ¿A qué se debe esto? Claro, hay que entender y recordar que cuando la mujer está embarazada es un cambio abismal en todos los aspectos. La parte mecánica cambia, el aumento de peso que va pasando obviamente con el tiempo. Eso puede generar irritación de la columna vertebral, no solo de los nervios, también de los ligamentos, afectar la movilidad y por ende dar después repercusiones a nivel del nervio. Ok. Importante también que usted nos aclare por qué solo afecta un lado y no los dos. Mira, generalmente puede afectar uno de los lados, sobre todo por el estilo, por ejemplo, esto por acá, por ejemplo, el estilo de vida, que solemos estar mucho sentados, recargados para un lado derecho, el lado izquierdo, tenemos poca actividad, entonces tendemos a recargar más una parte del cuerpo y esto podría ser una de las causas, ¿verdad? Pero puede ser que hoy yo sienta el dolor del lado derecho y mañana del lado izquierdo o generalmente va a ser solo de un lado estrictamente. Generalmente es el mismo lado. Si los pacientes nos suelen comentar a veces el lado derecho, al lado izquierdo, varía mucho, es sumamente, con mucha más razón, importante que la persona acuda a los profesionales de salud para ver qué está pasando por ahí. Si vemos ahí en pantalla, doctor, estamos viendo la parte que estaba usted mencionando de la zona del dolor, ¿verdad? Ahí dice que la ciática es el dolor que se extiende a lo largo del nervio ciático, desde la espalda baja hasta una o ambas piernas. Sí, exactamente, como le ven ahí, es a lo largo donde nace, como podemos ver en la imagen, es en la parte inferior de la columna vertebral, la parte glúteo, la parte de la nalga y a lo largo de toda la pierna. Ok, ahí lo pueden ver ustedes, entonces, por si acaso usted está sintiendo este dolor, ¿cuáles son los síntomas más puntuales? Porque puede ser que la persona esté diciendo, ah, seguro tengo eso, pero ¿qué sí me indica a mí que es la ciática? Excelente pregunta. La afectación del nervio ciático tiene características muy precisas, es decir, estamos hablando de un dolor que se suele presentar a lo largo de la pierna, suele ser un dolor con ardor, generalmente los pacientes nos dicen, siento caliente, siento una brasa que me baja a lo largo de la pierna, puede haber incluso hormigueo. En casos más severos de una afectación del nervio ciático, podemos incluso tener pérdida de la función motora. ¿Qué quiero decir con esto? Si la persona que va caminando y de pronto le falla la pierna, siente que tiene que arrastrarla, o bien en la consulta, es frecuente que los profesionales de la salud hagamos diferentes test, por ejemplo, ponerlo a caminar de puntillas, caminar de talones, una persona que tiene una alteración importante del nervio ciático, no es capaz de realizar este tipo de test, o incluso hay un test muy común en salud, que es el test de la segue, en el cual la persona está acostada sin hacer nada, el evaluador levanta una de las piernas y se desencadena mucho dolor, porque se aumenta la tensión del nervio y esto reproduce los síntomas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona llegue a esto? O no sé si es algo crónico ya. Puede darse crónico, el problema nervio ciático puede ser agudo, o bien puede ser crónico, sobre todo si la persona experimenta ciertos dolores y tiende a no atenderse. A veces es lamentablemente muy frecuente, la gente de pronto, ah, no, me duele, pero es el dolor de siempre, o me duele y ahorita se me pasa, y habitualmente ya cuando la persona consulta es porque el dolor es muy intenso, es muy agudo, o ya le afecta de alguna manera las actividades de la vida diaria. Así es, bueno, tenemos incluso habilitado nuestro Facebook para que ustedes ingresen ahí mismo, recuerden que estamos como Buendía para que haga sus consultas y aproveche este espacio tan útil para aclarar algunas dudas que tenga sobre la ciática, que yo sé que muchísimos por ahí también lo deben detener. Ahora, ¿existen factores de riesgo, doctor, que me hagan a mí ya de por sí este candidato especial para padecer la ciática? Claro que sí. Eso es muy importante. El estilo de vida es fundamental. Si la persona, su trabajo per se es estar mucho rato sentado y la persona es sedentaria, si la persona tiene sobrepeso, si fuma, toma, pasa comiendo mucha comida chatarra, esto va a promover, con el sedentarismo, claro, esto va a promover a padecer del nervio asiático y de muchas otras dolencias, ¿verdad? Tenemos una consulta, por ejemplo, de Erick Delgado, que dice, ¿es mejor aplicar frío o calor en la zona lumbar? Excelente pregunta. Habitualmente las personas suelen usar algún agente físico superficial. ¿Qué quiero decir con esto? Que se pueden poner frío, tiende a aliviar, o calor, y a algunas personas también le alivia más, esto varía mucho. Es muy importante no pasar de los 10 minutos y tener presente en frío o en calor. Es muy importante tener presente que estas medidas, como ponerse calor, ponerse frío, va a ser un alivio temporal, pero esto no va a resolver el problema original, esto no va a resolver la causa que está provocando estos síntomas. Por eso, si la persona es frecuente que tenga dolor, ardor, hormigueo, molestia a lo largo de la pierna, o incluso puede ser en la parte más distal del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Que le moleste nada más la parte de la pantorrilla, la planta del pie. Algunas veces puede ser todo el recorrido del nervio o una parte del nervio. Si la persona se siente identificada con estos síntomas, calor y frío puede aliviar, pero no va a resolver. Por eso es importante asistir a un profesional de la salud. Porque el profesional de la salud, ¿cuál debe ser? Si tienen los síntomas, puede ir donde el médico, donde el fisioterapeuta, porque lo importante es que en la primera consulta lo que se va a atender no son síntomas. Lo que se hace en la primera consulta es la evaluación, evaluar al paciente. Si la persona viene por primera vez con el fisioterapeuta, uno lo que hace es evaluarlo para ver si lo puedo tratar, qué pronóstico tiene, o bien, en algunos casos, nos toca decir, mira, prefiero derivarte a otra especialidad médica, un neurocirujano, un médico oficiatra, un ortopedista. Esto dependiendo de las características que presente el paciente. ¿Cuál es el tratamiento que hacen ustedes desde la fisioterapia para que la persona se alivie y para que esto, no sé si en dado caso, llegue a desaparecer? Claro que sí. Hoy en día la fisioterapia representa una opción segura e indolora generalmente. ¿A qué me refiero? Con la fisioterapia tenemos un abanico de opciones terapéuticas muy interesantes. Por ejemplo, y para mí una de las más importantes, el movimiento. Como yo siempre digo a mis pacientes, el movimiento es vida. Entonces, uno evalúa porque de pronto, y en la gran mayoría es así, podemos encontrar un ejercicio que genere un cambio, un cambio para bien. Incluso el paciente puede reproducir ese ejercicio en la casa y él mismo ser parte de su tratamiento. Porque la persona tendrá el dolor no solo en la sesión de terapia, tendrá el dolor en la casa, en el trabajo. Entonces, es muy importante que el paciente se vuelva parte del tratamiento. Número uno, movimiento. Segunda opción, tenemos diferentes aparatos. Hoy en día las nuevas tecnologías representan una alternativa muy interesante para combinar con el ejercicio o bien empezar primero con la aparatología, incluso con terapias mínimamente invasivas. Maciel Ávila dice, estoy embarazada y estoy muy afectada de la parte lumbar y el nervio siático. ¿Qué me recomienda? Dice ella, en mi estado, claro, es una excelente consulta porque no es tal vez apta para algún medicamento o ciertos movimientos. Claro, es muy importante, sí, porque en las mujeres embarazadas hay ciertas herramientas terapéuticas que sí están contraindicadas, que no se aconsejan por lo menos. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que uno hace con mujeres embarazadas? Diferentes técnicas, por ejemplo, está el método de Brian Mulligan, que son pequeñas compresiones, que esto puede generar grandes cambios, una leve presión y puede generar gran alivio. Incluso podemos, de la misma manera, con el método de McKenzie, que se basa en evaluación, buscar un ejercicio que genere un cambio. Incluso otras técnicas manuales, parte de la osteopatía, también son herramientas. No todo tiene por qué ser aparatos. Eso que usted dice, el método McKenzie, ¿qué se refiere, doctor? Excelente. Mira, el método McKenzie es un sistema de evaluación. De hecho, en lo personal, es un método que a mí me gusta utilizar mucho con mis pacientes, porque evaluamos, evaluamos y evaluamos mucho para saber si lo puedo tratar, qué pronóstico tiene. Lo que uno hace es una evaluación mecánica. Hay que tener presente que los fisioterapeutas somos especialistas en la función del cuerpo. Entonces, vamos a buscar si hay un movimiento que sea seguro, indoloro, y que el paciente pueda reproducir de forma fácil en la casa. Un solo ejercicio, para saber si funcionó o de pronto no. Gabriel Rodríguez dice, me hice unas placas para ver si lo que tengo es nervio siático y salió sin lesiones, pero tengo todos los síntomas. ¿Será necesario hacer una resonancia? No, lo primero sería, bueno, evaluarlo, evaluar a la paciente para ver si es una afectación del nervio siático. Incluso, en algunos otros exámenes, suelen ser una electromiografía, que lo suelen hacer los médicos fisiatras, otra especialidad médica, que puede evaluarlo para llegar al diagnóstico. Pero de la misma manera, puede acudir a una sesión de fisioterapia, haremos evaluaciones mecánicas, funcionales, para ver si es el síntoma o si es una afectación del nervio, o hay de pronto otra estructura que está dando toda esa sintomatología, que también es muy frecuente. Ok, dice Jennifer Barahona, ¿puede estar asociado este problema a un dolor punzante en la planta del pie, en el talón específicamente? Podría ser una afectación del nervio siático, sin embargo, también hay otras patologías que podrían ser una facitis plantar, un espolón calcaño, en fin, hay otras causas que pueden ser las que estén provocando ese dolor. O sea, ¿no es la característica principal de la asiática? Un dolor punzante en el talón, no necesariamente, no necesariamente. Generalmente, por lo habitual es un dolor desde la espalda a la zona glútea, que a veces con el tiempo los pacientes nos dicen esto, empezó en la espalda, se fue a la nalga, a la pie, ahora es toda la pierna. Cuando aparece específicamente en el talón, de primera impresión, no pensaría que fuera el nervio siático, pero esto está obviamente sujeto a una evaluación, ¿verdad? Claro. Nos pregunta ahorita Sol que si la natación puede ayudar. ¿Perdón? Que si la natación puede ayudar. La natación, claro. El movimiento siempre será la mejor opción que la persona puede hacer en temas de hernia, de nerviosiático, de prácticamente casi todas las patologías que uno ve en fisioterapia, el movimiento dentro de las capacidades de cada persona es la mejor opción. Doctor, ¿qué tan recomendable es utilizar electrodos en la zona? Dice Carol Miranda. Toda herramienta es tan útil, tan útil como quien la utilice. ¿Qué te quiero decir con esto? Si va a usar algo de electroterapia o cualquier aparatología, por favor, que sea un profesional debidamente entrenado, que esté inscrito a un colegio profesional para tener la certeza de que es alguien adecuado, alguien adecuadamente entrenado para realizar estos tratamientos. Marlene Martínez dice, yo tengo todos esos síntomas, pero según el médico es por un desgaste que tengo en la columna, pero el dolor y ardor es insoportable, me despierta y no puedo dormir. Claro. Todo dolor que ya te altere las actividades del día a día, dormir, caminar, ir de compras, ir de paseo, hacer actividad física, es importantísimo acudir a los profesionales de la salud, por ejemplo, a fisioterapia, osteopatía, para evaluarlo. De pronto no es una afectación estrictamente del nervio ciático, pero la persona está presentando dolor, la persona ya está presentando una alteración del día a día, entonces sí es muy importante tratarse. Nunca hay que acostumbrarse, por favor, a vivir con dolor. Eso hoy en día no podemos permitirlo. Sí, ese ha sido también el mensaje de varios de ustedes, también de sus colegas, que no hay que vivir con el dolor, que es lo que uno piensa. Claro. Dice Michael Ramírez, ¿el nervio ciático se trata solo con terapia o existe algún medicamento que ayude con el dolor? Mira, farmacología para ayudar con el dolor, claro que hay. Sin embargo, eso es una herramienta médica, por lo cual yo como fisioterapeuta, generalmente lo que hablaré será del movimiento. Pero es importante tener en cuenta que si la persona es sedentaria, tiene un estilo de vida poco saludable, puede tomar muchas pastillas, puede usar muchos fármacos y esto de pronto le puede bajar el dolor, sí, pero si el problema es mecánico, hasta que no tratemos mecánicamente a esa persona, el dolor tarde o temprano vuelve y puede volver incluso peor de como estaba anteriormente. ¿Puede ser hereditario? Pues no necesariamente, uno generalmente suele apuntar más al estilo de vida y sobre todo si es sedentario o no, si hace actividad física, si hay otros factores. La carga hereditaria no es aquí lo más relevante. Dice Patricia Montero que el esposo es operado, tiene un reemplazo de cadera y se le inflama el nervio ciático. ¿Qué ejercicios puede hacer? Importante eso porque nos da pie para la parte de ejercicios. Claro, hay muchos ejercicios que uno puede recomendarle al paciente y te podemos hablar un poco más acerca de ejercicios. Sin embargo, si la persona viene con un dolor de nervio ciático posquirúrgico, hay que evaluarlo porque de pronto antes de entrar con ejercicios, uno puede usar otra herramienta, por ejemplo, la aparatología o alguna otra de las técnicas manuales para bajar más el dolor o esa sensación de inseguridad que el mismo dolor puede generar antes de empezar a hacer ejercicios porque si no de pronto el ejercicio puede despertarle un poquito más de dolor o incrementar levemente. La persona pues obviamente se puede asustar, no, esto me va a poner peor y mejor me quedo quedito, mejor me quedo sentado, acostado y no hay nada peor para un dolor mecánico que el reposo absoluto. Por eso es importante el movimiento. Y para las personas que desean hacer ejercicios en casa, doctor, ¿qué le recomienda usted? Claro, bueno, siempre lo más importante es una evaluación para que el ejercicio sea específico. Sin embargo, podemos enseñar un par de ejercicios que la persona puede hacer en su casa. Esto es muy importante lo que voy a decir. Si alguno de esos ejercicios que voy a enseñar ahorita le hacen a la persona alivio, sentir mejor, cualquier síntoma favorable, luz verde puede y debe hacerlos. Si siente leve alivio, pero que otra vez vuelve el dolor, siente que no es como tan relevante o no genera ningún cambio, esto suele ser una luz amarilla. O sea, revísate, por favor ve a donde un profesional de la salud, porque de pronto hay que hacerle un pequeño ajuste al ejercicio para que ahora sí te funcione mejor. Y si alguno de los ejercicios de los dos que voy a enseñar ahorita, la persona lo produce en la casa y esto le provoca peor, sentirse más dolor, más molestia, por favor, esto es una luz roja, esto no debería hacerse y con mucha más razón debería acudir a un profesional de la salud. Así es. Muy bien. Y por ejemplo. Adelante, sí. Gracias. El primer ejercicio que voy a realizar, la mayoría de las personas que están trabajando pueden hacerlo, si están trabajando mucho rato sentado, cada hora, cada dos horas se pueden poner de pie, poner las manos en la parte de atrás de la espalda y hacer un movimiento hacia atrás de la posición totalmente neutra hacia atrás. ¿Qué me refiero con la posición meramente neutra? Que no sea como un muñeco, como un porfiado, que vaya para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. No. De la posición meramente erguida hacia atrás. Esto es muy importante. Eso repetirlo unas diez veces. Y ahí valorar. ¿Me siento mejor, igual o peor? Si me siento mejor, luz verde es por ahí. Cualquiera de las otras, pues mejor acudo a un fisioterapeuta, acudo a un profesional de la salud y me evalúo para ver si de pronto hay que hacer algún otro cambio. Otro de los ejercicios que muchos autores recomiendan es el siguiente. Para este ya hay que estar meramente sentado, ya no hay que ponerse de pie, sino haciendo idea que la pierna afectada, la que tengo el dolor del nervio asiático de mi pierna izquierda, en este caso, voy a levantar la pierna y levantar la cabeza. Bajo aquí, bajo la pierna, baja la cabeza. Tenso por un lado, en este caso, tenso la parte superior, relajo la inferior. A la inversa, tenso completamente la pierna y relajo la parte superior del cuerpo. Este es uno de los ejercicios que también la gente habitualmente puede encontrar, que es dentro de la neurodinámica, una movilización del nervio. Esto les puede ayudar o las extensiones que enseñé antes. Pero insisto, si la persona siente bien, luz verde. Si no, por favor, acudo a un profesional de la salud para ser evaluado correctamente. Muchísimas gracias por el espacio y por haber aceptado nuestra invitación esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Él es el doctor Fabián González, ya usted lo conoció. Es fisioterapeuta y también es osteópata. Si quiere contactarlo, lo puede hacer a través de sus redes sociales de r.fabiangonzález, pero también a través de la línea telefónica 2233-2085. Ya aparece en pantalla para que usted tome nota, 2233-2085. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Nos vemos pronto. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.